Hermosa, clave, lina, 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 hermosa, lina, hermosa, lina, hermosa, lina, hermos Hasta la mañana, que florecidos los tienes. Tienes, arbolín a ti me arrimó, arbolín a ti me arrimó. Munchio, me gusta tu sombra. Munchio, me gusta tu sombra. Y en la primera ocasión te alejas y me abandones. Munchio, me gusta tu sombra. Munchio, me gusta tu sombra.